Mauricio Mesone Feliz aniversario Grupo 5 Y metí mi pi Pa' que baile y goce Metí mi pi Metí mi pi Metí mi pi, caramano Entre tu cu Entre tu cu Entre tu cuaderno de versos Y te cogí Y te cogí Y te cogí unos papeles Llenos de ley Llenos de ley Llenos de letras, de amores Grupo 5 Te quiero jo Te quiero jo Te quiero joven y hermosa Porque eres pu Porque eres Porque eres pura y graciosa Yo tengo lar Y yo tengo lar Y yo tengo lar De esperanza De que la ca De que la ca De que la ca Y me quiera Que arriba Que arriba Estoy a rey Estoy a rey Estoy a rey Arrepentido de todo Porque tú comis Porque tú comis Porque tu confianza perdí Yo soy marino Tú también Yo soy marino Yo soy marinero pobre Y tengo el chi 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 Mauricio Mezana Ven por aquí Yo quiero saber ¿Dónde está la mancha Más alegre de esta noche? Con las manos arriba Eh, eh, 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 eh ¡Oye! ¡Salúdame a la vecina! ¡Ya! Tremendo cu Ay, tremendo cu Tremendo cuerpo en mi vecina La quiero ca ¿Eh? La quiero ca ¿Dónde? La quiero ca Nadie más Le gusta la ver Le gusta la ver Le gusta la verdura fresca Pero que te Pero que te Pero que tentación vecina Como me gusta Como me gusta Como me gusta Como me gusta a mi vecina Como dice Y como dice Que a la vecina se le arrima Confesaré 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 cuanto la quiero Mía será Mía será Si acepta me la llevo Y las manos arriba Eh, eh, las manos arriba Eh, eh, Grupo Cinco Para ustedes que son Nuestro motor Y motivo Con cariño Con cariño Para todo el Perú Grupo Cinco Luz de mis ojos, aire que respiro Eres en mi vida Motor y motivo Allí está lejana Hoy está dentro mío Solo con mirarte Me has hecho cautivo Ocupa mi mente un 90% Tu nombre pronunció Muero por tus besos Emocionaste a mi mundo sereno Desadueñado de mis sentimientos Ay, cómo has hecho Para que te quiera Defiendo de ti Como planta la tierra Sin mover un tema Me has hecho adorarte A primera vista Me enamoraste Te regalo mi vida Mi cariño sincero Fierma mis sueños Y todo lo que quiero Y no me canso Al decirte te amo Te grito al mundo Te amo, te amo Si es que no sabes mi amor Cuanto te amo Luz de mis ojos, aire que respiro Eres en mi vida, motor y motivo Ayer está lejana Hoy está dentro mío Solo con mirarte Me has hecho cautivo Ocupa mi mente un 90% Tu nombre pronunció Muero por tus besos Emocionaste a mi mundo sereno Desadueñado de mis sentimientos Ay, cómo has hecho Para que te quiera Defiendo de ti Como planta la tierra Sin mover un tema Me has hecho adorarte A primera vista Me enamoraste Te regalo mi vida Mi cariño sincero Fierma mis sueños Pues yo mi Dios Y todo lo que quiero Y no me canso Al decirte te amo Y grito al mundo Te amo, te amo ¡Oh, oh, 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 oh , oh, oh Oh, 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 oh Dependo de ti Sigo menos un dedo Si estás con tu esposa, con tu novia Mírala y cántale, te regalo Mi alma, mis sueños Y Dile, dile Mírala y cántale, te regalo Esta noche, en los 50 de Grupo 5 La Niña Buena Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal Yo sé que alegraría en tu interior que todo se derrumbe Sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas suerte Pero dentro de ti quisieras que en primera me lleve la muerte Pero Hagan lo que hagas, a la mañana no vas a poder Tú jugaste mal, ¿qué quieres que haga? Te tocó perder Con trampa y engaño no se llega lejos Al final se cae Le di gracias a Dios, a que de buena fe y eso Cuando dice Muérete de envidia, que pena me das Muerte tu rabia No te deseo mal, eres la sabia vida, el que la se la paga Muérete de envidia, que pena me das Muerte tu rabia No te deseo mal, eres la sabia vida, el que la se la paga Alimaña te tocó perder Alimaña no vas a poder Mira Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Como en las novelas, ¿qué no? ¡Au! ¡Claro que sí! Grupo, cinco, Alimaña, Alimaña Una huya para Mariana Seale ¡Qué rico, diva! Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me rumbe Sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas suerte Pero dentro de ti quisieras que en primera me lleve la muerte ¡Claro que no! Hagas lo que hagas, Alimaña no vas a poder Tú jugaste mal, ¿qué quieres que haga? Te topo perder Con trampa y engaño no se llega lejos, al final se cae Le doy gracias a Dios, sacó una buena fe y eso ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Muerte del envidia, que pena me das ¡Muerte tu rabia! No te deseo mal, eres la sabia vida, el que la se la paga ¡Claro que sí! Muerte del envidia, que pena me das ¡Muerte tu rabia! No te deseo mal, eres la sabia vida, el que la se la paga Alimaña que tomo verde, Alimaña no vas a poder Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia ¡Vamos! Desde México, la minabuena Mariela, Mariela, Sionale Una posición de perreo pa' bajito, suavecito, suavecito y dice Alimaña te tocó verde, Alimaña te tocó verde, Alimaña no vas a poder De mí, 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 de mí ¡Vamos! Grupo 5, 50 años Juraste quererme, juraste amarme por toda la vida Pero vas dejando sombras y fracasos y una arrenda herida Solo soy un juguete el que te divierte con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña es tu hipocresía Si te vas ya vete, no me hagas más daño fuera de mi vida Y lleva tus engaños, tus besos y abrazos que aún me lastiman Solo soy un juguete el que te divierte con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña es tu hipocresía Nada, nada quiero de ti, nada, nada vete de aquí Nunca, nunca, nunca jamás, juguete no seré más y ahora te tienes que ir Nada, nada quiero de ti, nada, nada vete de aquí No quiero verte nunca más Sal de mi vida, tu falso amor, tu hipocresía Juraste quererme, juraste amarme por toda la vida Pero vas dejando sombras y fracasos y una arrenda herida Solo soy un juguete el que te divierte con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña es tu hipocresía Si te vas ya vete, no me hagas más daño fuera de mi vida Y lleva tus engaños, tus besos y abrazos que aún me lastiman Solo soy un juguete el que te divierte con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña es tu hipocresía Nada, nada, nada quiero de ti, nada, nada vete de aquí Nunca, nunca, nunca jamás, juguete no seré más y ahora te tienes que ir Nada, nada quiero de ti, nada, nada vete de aquí No quiero verte nunca más Sal de mi vida, tu falso amor, tu hipocresía ¿Dónde está la mancha más alegre de esta noche? Señores y señores, desde Argentina Una bulla para Ángela Liva Gracias a ti, gracias Un día Grupo 5 Esta noche Con el agua más rica del Perú ¿Cómo se llama? Agua Agua Es rico Te llamo por teléfono, quiero escuchar tu voz Quiero saber que ha sido de tu fin, amor Tu doce voz responde, ¿qué tal cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida la prenda más querida, engreída de mi amor? ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida la prenda más querida, engreída de mi amor? El destino ha querido que estemos separados, el destino ha querido que estemos separados, lo que si no ha podido es acabar con este amor ¡Cumbia! 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 Grupo 5 y... Agua ¡Agua! ¡Qué rico! Señoras y señores, esta noche Un solo de timbre, del maestro Lucho Piroga Yo quiero una bulla fuerte para el agua Más rica del Perú, agua marina, una bulla ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida La prenda más querida, la ingreída de mi amor? ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida La prenda más querida, la ingreída de mi amor? El destino querido, que estemos separados Lo que sí no ha podido es acabar con este amor El destino ha querido, que estemos separados Lo que sí no ha podido es acabar con este amor Dígale maestro Te llamaré con insistencia Para decirte que te quiero Para decirte que me muero Ya no soporto más tu ausencia Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz Eso Y la mano para arriba La mano para arriba Agua marina Y al grupo 5 Claro que sí ¡Qué rico! Y yo quiero saber ¿Dónde está la gente más alegre de esta noche? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Muchas gracias Muchas gracias mi gente Gracias al grupo 5 Que sigan los éxitos Y que Dios me lo bendiga siempre Gracias El aplauso más fuerte por favor El aplauso más fuerte para el agua más rica del Perú ¡Agua! Con ustedes El maestro Eddie Herrera ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, Perú! ¡Dominicana! ¡Hola, hola, Perú! ¡Dominicana! Amor Sufro si no estás ¡Dala, Cristian! Amor Espero tu regreso Te recuerdo Y me pongo a llorar ¡Dala, Cristian! Dime cuando vuelves Alíme a mi agonía Mira que sin ti No existe alegría Amor mío vuelve Tú llenas mi vida Esta soledad Cada vez es más fría ¡Arriba, arriba, 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 a este lado! ¡Una bulla para el grupo cinco! Con la mano arriba ¡Ey! Con la mano arriba ¡Ey! Con la mano arriba ¡Ey! Amor Te traigo tus besos Amor Sufro si no estás ¡Canta, grita! Amor Espero tu regreso Te recuerdo Y me pongo a llorar ¡Todo el mundo lo viva! Dime cuando vuelves Alíme a mi agonía Mira que sin ti No existe alegría Amor mío vuelve Tú llenas mi vida Esta soledad Cada vez es más fría ¡Eh! ¡Una bulla grande para el grupo cinco! ¡Muestro Eli! Dígale que vuelva Que el extraño ¡Vuelve! ¡Que Cristian te extraña! ¡Una bulla para los cincuenta años! ¡Añor! Dime cuando vuelves Alíme a mi agonía Mira que sin ti No existe alegría ¡Añor mío vuelve! ¡Todo el mundo lo viva! Tú llenas de mi vida Esta soledad Cada vez es más fría ¡Vuelve un pozo arriba! Cantarla a tu lado Cantarla con esta banda increíble Y con este público maravilloso ¡Y el cura! ¡Una bulla para Daniela Alarcur! ¡En los cincuenta! ¡De Grupo Cinco! Te dejo libre Para que busques Como dices tu destino Te dejo libre No quiero ser piedra Ni estorba en tu camino No es tan fácil Desprenderme Lo que tanto y tanto quiero Pero que duele Cuando te arranca en el corazón Quedas desecho Oscuro y desierto ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Cuando de amor Quien has herido No hay alivio que tortura ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? No hay doctor ni medicina Somos un océano de duda ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Solo ella si regresa Calmará este dolor Que se escuche la bulla Porque solo tú, mi amor Podrás calmar este dolor Porque yo Te amo, nana Te dejo libre No quiero ser piedra No quiero ser piedra Ni estorba en tu camino No es tan fácil Desprenderme Desprenderme Delante Tanto y tanto Quiero Pero que duele Cuando te arranca en el corazón Quedas desecho Oscuro y desierto ¿Quién cura el corazón? Quiero Cuando de amor Quien has herido No hay alivio que tortura ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? No hay doctor ni medicina Solo un océano de duda ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Solo ella si regresa Calmará este dolor Pura Y te lo canta Grupo Sin Go El aplauso que se escuche más fuerte Para Daniela Tercur Noel Chagris Cantando una cumbia del Grupo 5 En los 50 aniversarios Para todo el Perú Y el mundo Chicas una cumbia para no ser gris Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto Tienes sometida a mi alma A mi alma A donde vaya En donde esté Está presente Y me hace sentir Y contigo Contigo Ese quererte Ese quererte Ese adorarte El poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Punto de partida Antes de ti Antes de ti Creando mi vida Moría Sin ti Moría Bien Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Tú Sentido de mi vida Eres tú Precisa que me envuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú El libro de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre en mi corazón Feliz 50 aniversario Grupo 5 Que se escuchen Para Grupo 5 Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto Tienes sometida Mi alma A mi alma A donde vaya En donde esté Está presente Y me hace sentir Contigo Contigo Ese quererte Ese adorarte El poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Junto de partida Antes de ti Creo que hoy vivía Moría Sin ti Moría Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Oye Mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Tú Sentido de mi vida Eres tú Precisa que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú El libro de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre en mi corazón Y te lo manda Canta Grupo 5 Guau Hay que ser una quila Muchísimas gracias Perú Gracias felicidades a Grupo 5 Los quiero Perú Los quiero Que Dios te bendiga siempre hermano Yo quiero mucho